¡Suscríbete al canal! Como por ejemplo, la solución de un problema que impedía instalar actualizaciones de software de forma inalámbrica y remoto en el iPhone 5 Solución de un problema que provocaba que se mostraran líneas horizontales en el teclado Un problema con el flash Por ahí también la fiabilidad del iPhone 5 y el Apple Touch quinta generación al conectarlos a redes Wi-Fi WPA2 encriptadas Solución de un problema que impedía que el iPhone utilicara la red móvil en determinados casos Integración de iTunes Match para poder utilizar los datos móviles Solucion de un problema con el bloqueo con código Y solucion de un problema que afectaba las reuniones de Exchange Ahora, algo muy importante que tienen que tomar en cuenta antes de poder realizar este update Es que hasta el momento, hasta ahorita, todavía no se sabe Este software se acaba de liberar en estos unos minutos Y todavía no han informado nada si va a ser compatible Jailbreak Tethered que hay hasta el momento con iOS 6 Es que la recomendación como siempre es no actualiza señores A menos de que ustedes no ocupen Jailbreak pueden actualizar Si ustedes ocupan Jailbreak, no vayan a actualizar ya que si llegan a sacar un Jailbreak Tethered para iOS 6 Que no sea compatible con iOS 6.0.1 Ustedes no podrían instalarlo Algo muy importante que deben tomar en cuenta amigos Un video muy breve que espero que les haya gustado Dejen su like, dejen un comentario y suscríbanse a este canal Yo soy El Falta 90 y nos vemos en un próximo video Bye